¡Hola! ¿Qué tal? Mira, para todo lo que tiene que ver con papelería creativa, dígase crear un cake topper, letras 3D, capacillos para los cupcakes o cajitas o dulceros. Para todo eso, si yo tengo que imprimir cartulinas, yo lo que hago es que utilizo una impresora láser a color. Y ya está. De esta impresora yo ya he hablado en este canal de YouTube, pero, 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 lo que quiero mostrarte en este video no es este printer, sino otro que acabo de comprar y que está increíble y quiero mostrártelo. No vamos a pasar al siguiente printer sin antes, en esta impresora, realizar un proyecto de papelería creativa. ¿Qué te parece? Vamos a crear una cajita para palomitas. Vamos allá. Este es el proyecto que vamos ahora a realizar en nuestra impresora láser a color. Vamos a mandar a imprimirlo y luego a cortarlo en nuestra cameo. Vamos allá. Y aquí ya viene saliendo nuestra impresión. Vamos a ver cómo quedó. Uff. Preciosísima. Mira. De verdad que queda preciosísima. Pasemos ahora a la máquina a realizarle el corte. Aquí ya tenemos nuestro primer corte que ha quedado. De verdad, miren. Genial. Vamos a desmontar por acá. Perfecto. Miren. Aquí ya tenemos nuestro primer corte. Aquí está nuestra segunda impresión en nuestra impresora láser. Miren qué preciosura de impresión. Nuestro segundo corte ya está ready. Mira que cómo está. Ahora vamos a ensamblar nuestra cajita. Finalmente, así ha quedado nuestra cajita para palomitas. Mira qué linda. Mira qué linda. Pero, ¿qué pasa? Ahora, nosotros lo que queremos es realizar este mismo proyecto, pero utilizando papel fotográfico para que nos quede un efecto glossy, satinado o súper glossy, que se vea así como que brille de lejos. Y ustedes van a ver el resultado. Pasemos a mi nueva impresora. ¡Suscríbete! Primer paso, ya lo hicimos. Retirar todas las cintas adhesivas. Segundo paso, vamos a conectar nuestra impresora a la electricidad. Próximo paso, vamos a encender la impresora. Uy, uy, uy. Aquí vamos. Perfecto. Vamos a acercarnos ahora a la pantalla para ver la configuración. No me da la opción de español. Vamos a colocar la configuración aquí en el idioma inglés. Muy bien. Vamos a subir esta tapa. El próximo paso, entonces, es instalar los cartuchos que han venido con el printer. ¿Qué son estos? Aquí están todos el azul, negro, amarillo, gris, el magenta y el rojo. Empecemos en este sentido, instalando el azul. Y también, si ustedes se fijan, de este lado, tengan mucho cuidado con tocar esto. No le pongan la mano a esto que está aquí, para que tengan ese detallito ahí en cuenta. Entonces, vamos al cartucho, le retiramos esta protección. Lo vamos a colocar de este lado, teniendo en cuenta que este chip tiene que tocar esta parte de acá. Ok, entonces, vamos allá. Colocamos por aquí. Perfecto. Y hacemos fuerza, 1, 2 y 3. Ya está. Hasta que ustedes escuchen qué hace el clima. Vamos con el próximo, que es el gris. Mírenlo aquí donde está. Abrimos. Retiramos. Le quitamos la protección acá. Perfecto. No le pongan la mano a esto jamás. Ok. Y de esta manera lo vamos a colocar por aquí. Fíjense como yo primero entro a este lado y después le hago fuerza acá. 1, 2 y 3. Ya está. Bien. Y así vamos a continuar con los demás. Todos los cartuchos ya están colocados. Estas tapitas las vamos a guardar. Ok. Perfecto. Como ya todos los cartuchos están correctos allá, vamos a cerrar esta tapa y regresemos a la pantalla. Fíjate que la pantalla dice que si los cartuchos están instalados, vamos a decirle que sí. Que ya está instalado y continuamos. Bien, aquí va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Básicamente lo que el printer está haciendo es inicializándose. Eso significa tomando un poco de tinta de cada uno de los cartuchos y enviándola hacia sus respectivos conductos. Ok. Que están dentro del printer. Así que vamos a darle unos 10 minutos a que este proceso finalice. Perfecto. La inicialización ya ha concluido. Vamos a movernos ahora hacia los ajustes de calidad de impresión. Vamos a darle aquí a OK. Muy bien. Dice alinea el printer para obtener la mejor calidad. Claro que sí. Vamos a darle a ajustar. Perfecto. Perfecto. Dice... Ok. Vamos a prentear una hoja para verificar si los cabezales están alineados. Ok. Vamos allá. Vamos a colocar aquí debajo una hoja. Perfecto. Genial. Y ahora... Vamos a seleccionar aquí qué tamaño de papel nosotros hemos colocado dentro del printer. Paper side. 8... Y... Ups. Vamos a darle... Para atrás aquí. Ok. Es una hoja 8 y media por 11. Es un plain paper. No es un papel fotográfico lo que estoy imprimiendo ahora. Vamos a decirle done aquí arriba. Perfecto. Y ahora vamos a darle a imprimir. Perfecto. Dice load letter a 4. Side paper. Ya está cargado. Vamos a darle a print. Perfecto. What? Ok. Vamos a verificar aquí. Y vemos que todos los cabezales están perfectamente alineados. Mira. Todos los colores. No vemos aquí ninguna interrupción en la impresión. Por lo cual, vamos a decirle check the printed pattern and select. Ok. Vamos a seleccionar aquí el circulito. Que es cuando no hay interrupción. Fíjate. Para decirle a la impresora que todo ha salido correcto. Ok. Entonces seleccionamos ahí. Dice. Ok. Vamos a seguir configurando los ajustes de impresión. Como el printer lo recomienda. Tenemos que colocar una segunda hoja. Ok. Vamos a entrar por aquí. Vamos a colocar una segunda hoja. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí la impresora nos está preguntando lo mismo que ahorita. Qué tamaño de hoja hemos colocado. Y qué tipo de papel hemos colocado para hacer la impresión correcta. Es eso mismo. 8 y media por 11. Plain paper. Vamos a darle a done. Allá arriba. Perfecto. Y vamos a darle a imprimir. Muy bien. Aquí vamos con nuestra segunda prueba. Y básicamente aquí tenemos, si tú te fijas, la impresión número 1, número 2, número 3. La número 1 tiene rayas. Ok. La número 1 tiene rayas. La 2 también. La que menos tiene rayas de todas es la 4. Por lo cual aquí, en la pantalla, vamos a decirle que en la impresión número 1, la número 4 es la que está mejor de todas. Entonces le damos a ok. Entonces, en la número 2, la número 3, en la impresión número 2, el cuadrito número 3 es la que está mejor. Este cuadrito es el que tiene menos rayas de todos los cuadritos que están en la línea número 2. Ok. Vamos a seleccionar aquí el 3. Entonces, le decimos que el 3. Perfecto. Y así vamos a continuar con cada uno de ellos. Vamos a colocar una tercera hoja. Muy bien. Entramos por aquí. Perfecto. Y el printer, pues, nos pregunta lo mismo de las dos veces anteriores. Vamos a darle a done. Muy bien. Muy bien. Y ya. Por aquí viene nuestra tercera impresión. Aquí tenemos nuestra tercera impresión y vamos a alinear acá. ¿Ok? Entonces, básicamente nos está preguntando de estas siete líneas de impresión que tenemos acá. ¿Ok? ¿Cuál de ellas no se ve separada? Fíjate que las siete se ve separada. Hay una línea acá. Espero que ustedes puedan distinguirlo en el video. Hay una línea acá. ¿Ok? El 1 es el que mejor se ve porque no hay una línea que divide estos dos rectángulos. ¿Ok? Así que vamos a seleccionar que el número 1 es el que está mejor. ¿Ok? Y vamos a darle a. ¿Ok? Y aquí vamos. Bien. Dice print head align it. Dice que ya estamos. Perfecto. Ya hemos concluido. Ya hemos concluido con todo lo que tiene que ver con la calidad de impresión. Excelente. Bien. Lo próximo que voy a hacer es configurar el Wi-Fi del printer para yo luego pasar a la computadora e instalar el driver. Ok. Vamos a darle a Wi-Fi. Perfecto. Vamos a darle a empezar acá. Wi-Fi setup wizard. Perfecto. Ahí está buscando el Wi-Fi de aquí de la academia. Vamos a darle un momentito ahí a que lo encuentre. Perfecto. Aquí ya ha encontrado todos los Wi-Fi que hay cerca. Vamos a seleccionar acá Viu Academy. Perfecto. Y aquí debajo vamos a colocar ahora la contraseña. Perfecto. Ya hemos colocado la contraseña. Dice aquí conectándose a la red. Vamos a darle ahí un momentito a que finalmente se conecte el printer a el Wi-Fi. Dice aquí que ya se ha conectado perfectamente bien el printer al Wi-Fi. Vamos a darle perfecto a concluir. Y ya estamos. Ok. Vamos ahora a pasar a la computadora a instalar el driver del printer. Miren el printer aquí en Amazon, que es donde yo lo he adquirido. Esto cuesta actualmente porque este precio puede, para cuando tú entres, estar más bajo, más alto, etc. Pero actualmente 350 dólares. Ok. Epson Expression Photo HD XP 15000. Ese mismo nombre lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Le voy a añadir la palabra driver para que me aparezca el driver de este printer. Printer. Perfecto. Vamos a entrar aquí a la página de Epson. Mira aquí la impresora donde aparece. Perfecto. Y mira el driver aquí donde ya está. Ok. Vamos a descargarlo. Muy bien. El driver ya se ha descargado. Vamos a cliquear la descarga. Y vamos a instalar. Ya casi casi estamos imprimiendo papel fotográfico en este printer. Y vamos a ver. Vamos a darle aquí a ejecutar. Y vamos a ver cómo queda esa caja para palomitas. Pero en esta oportunidad con papel fotográfico. Dice aquí. Ok. Vamos a darle a aceptar. Aquí ha iniciado la instalación del driver. El driver es muy relevante. Ok. Para tú poder aquí en la computadora decirle a la impresora, a través de la computadora recuerda, qué tipo de papel tú estás imprimiendo, en cuál calidad tú quieres la impresión y todo eso. El driver es muy relevante para que las impresiones te salgan bien. Nunca te saltes el paso de instalar el driver. Vamos a darle a aceptar. Dice aquí. Epson Print CD. Voy a eliminar esto porque en realidad yo no pretendo imprimir CD en esta impresora. Customer Participation Software. Voy a inhabilitar esto y voy a inhabilitar esto. Voy a instalar los driver y las utilidades de este printer. Le voy a dar a instalar. Y pues aquí ya ha iniciado. Mira. La instalación del driver. Vamos a esperar a que concluya ahí. Muy bien. En próximos videos vamos a estar hablando sobre los costos de impresión de este printer. ¿Cuánto cuesta hacer una impresión? En este printer. Vamos a estar hablando sobre eso en próximos videos. Déjame saber debajo en la caja de comentarios si te encantaría conocer este tema. Porque yo lo considero muy relevante. Vamos a darle aquí a continuar. Muy bien. Dice aquí a través de qué vía queremos conectar. Vamos a darle a Wireless Connection porque ya nosotros le pusimos Wi-Fi al printer. Por eso podemos seleccionar esta opción. En caso de que no, seleccionamos USB y conectamos el printer vía USB a la computadora. Entonces vamos a seleccionar vía Wi-Fi. Acá le damos a siguiente. Set up the printer. Vamos a seleccionar esta segunda opción que dice el printer ya está conectado a la red Wi-Fi de la academia. Perfecto. Dice aquí que lo ha encontrado ya. Muy bien. Le damos a continuar y vamos a darle aquí a continuar. Perfecto. Muy bien. Y aquí vamos. Vamos a darle ahí un momentito a que avance la instalación. Perfecto. La instalación del driver en la computadora ya ha finalizado. Vamos a darle aquí a siguiente. Ok. Ahí anda buscando por actualizaciones de la impresora. Dice que hay una actualización del printer disponible. Vamos por supuesto a decirle que sí, que me instale en la impresora o en el driver esa actualización que está disponible. Ok. Mira que rápido lo ha logrado. Entonces vamos a aceptar los términos. Le damos a siguiente. Aquí le damos a... Dice aquí instrucciones y precauciones para la actualización. Apáguela y vuelva a encenderla. Compruebe que no haya ningún trabajo en cola de impresión. Haga clic en inicio para empezar con la actualización. Perfecto. Pues vamos a apagar y a volver a encender el printer tal cual nos recomienda Epson acá. Vamos a hacer eso. Apagamos el printer. Perfecto. Ahí el printer ya se ha apagado por completo. Ahora volvemos a encenderlo. Excelente. Y ahora pasemos nuevamente a la computadora. Aquí en la computadora vamos a darle a inicio. Perfecto. Y aquí está Epson pues instalándome básicamente la última actualización del Finder. Perfecto. Vamos a darle un momentito a que concluya. ¡Concluyó! ¡Concluyó! Vamos a darle aquí a finalizar. Genial. Y ahora fíjate que aquí en el programa de Silhouette yo tengo pues el mismo diseño de ahorita de la caja para palomitas. Nada más que como ahora tengo una impresora en la cual puedo imprimir en 11 por 17 pulgadas. Pues eso está excelente. Mira, vamos a venir a configuración de página. Venimos a tamaño de medios. Y aquí vamos a colocarlo en 11 por 17. Y eso está genial porque fíjate que ahora vamos a colocar también el tapete de corte en 12 por 24 pulgadas. ¡Perfecto! Y pues ahora yo puedo mandar a imprimir los dos lados a diferencia de ahorita que yo mandé a imprimir y cortar en cartulinas 8 y media por 11. Ok. Pues ahora yo puedo mandar a imprimir los dos lados de la caja para palomitas en una cartulina que sea... Bueno, no en una cartulina sino en una... De hecho, yo creo que esto yo puedo gestionar un poquito más para que incluso ocupe menos espacio. Bien. En un papel fotográfico que es lo que vamos a imprimir ahora. Entonces, vamos allá. Perfecto. Le damos a imprimir. Aquí sale esta previsualización así porque tengo que decirle a través de las preferencias al... Míralo aquí donde está en red el XP-15000 que estoy imprimiendo en... Aquí está, A3. Seleccionamos A3. Dice acá, Paper Type. Paper Type. Antes de seleccionar el tipo de papel, déjenme enseñarle el papel que voy a imprimir. Vamos allá. Este es el papel fotográfico que estoy a punto de imprimir. Es de la marca Epson y es 11.7 por 16.5 pulgadas. Fíjate que aquí dice Ultra Premium Photo Paper Luster. Y si miramos en la parte de atrás, dice que el Ultra Premium Photo Paper Luster es un papel fotográfico semi-gloss. ¿Ok? Aquí te lo desglosa. Así que con esa información vamos ahora a pasar a la computadora. Pues fíjate que aquí donde dice Paper Type sale la configuración. Mírala acá donde está. Ultra Premium Photo Paper Luster. O Luster. ¿Ok? Perfecto. Seleccionamos esa configuración. Aquí donde dice Color, por supuesto, vamos a imprimir a Color. Y aquí donde dice Quality o Calidad, lo vamos a colocar en High o Calidad Alta. Detalle importante. Cuando está en Calidad Alta, el printer va a necesitar más tinta. Y detalle importante también, va a durar más tiempo en el proceso de impresión. No te preocupes que en unos segunditos voy a colocar el cronómetro cuando yo haya enviado la impresión para que veamos cómo queda. ¿Ok? Y en qué tiempo lo hace. Vamos a darle a Aceptar. Y ahora le damos a Imprimir no sin antes. Pasemos ahora al printer para colocar nuestro papel fotográfico. Abrimos la tapa. Abrimos por acá. Este es el papel fotográfico con el cual voy a trabajar. Vamos a tomar un papel fotográfico de aquí. Perfecto. Preciosísimo. Y vamos a colocarlo en el printer. No sin antes levantar aquí. Echamos un poquito para atrás. Perfecto. Eso. Debería de quedar algo más o menos así. Entramos por acá. Muy bien. Y detalle importante. Cierra aquí para que se alinee con el printer la hoja que has colocado. Cerramos. Una, dos y tres. Eso. Perfecto. Ahora sí. Pasemos a la computadora y enviamos nuestra impresión. Y le damos a Imprimir. Aquí vamos. Aquí dice Printeando. Vamos a iniciar el cronómetro. La bandeja sale. Excelente. Muy bien. Miren la hoja ya como la está tomando la impresora. Y vamos a ver cuánto dura esa impresión. Vamos a ver. Qué preciosura de impresión ha quedado increíble. Por cierto, ha durado 4 minutos con 38 segundos. En Imprimir, recuerda, en calidad alta. Esto que nosotros estamos viendo actualmente en pantalla. Increíble. Vamos a pasar ahora a la máquina a realizarle el corte. El corte ha finalizado. Miren aquí cómo ha quedado. Excelente. Vamos a retirar por acá. Vamos a retirar por acá. Es que esto ha quedado preciosísimo. Y ahora vamos a trabajar sobre las líneas de doblaje. Mira. Posteriormente vamos a empezar a ensamblar nuestra cajita para palomitas. Y así ha quedado. Miren qué preciosura. Aquí yo tengo los dos resultados. Miren. Esto fue en la impresora láser a color que yo utilizo. Ha quedado muy bonita. Preciosísima ha quedado. Pero es que ya esto de imprimir estos proyectos de papelería creativa con papel fotográfico para que queden con ese efecto gloss y ya eso es otra cosa. Miren la diferencia. Una al lado de la otra. De lejos. Déjenme saber ustedes qué piensan sobre esta impresora. A mí me parece que está genial. Recuerden que si a ustedes les interesa déjenme saber debajo en la caja de comentarios si quieren saber a qué precio pues sale cada una de estas impresiones para que hablemos sobre los costos de impresión de este printer. A mí me parece que está increíble. Recuerden que debajo también le voy a dejar el link de Amazon de este printer. Y nada. Suscríbete y nos vemos en próximos tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!